Ya pasé el link muchachos, nadie me está haciendo caso ¿Sabían ustedes que en ningún GTA van a haber niños? Por las políticas de Peggy No, obvio De los videojuegos Sí, pero sí ¿Te llamas Master Droid? ¿Por qué te llamas Master Droid, Y-T? Pues es que... Pues así es su canal de YouTube, amigo Así es su canal, ¿por qué lo criticas? ¿Sí? ¿Tenías un canal antiguo así o cómo? Así me llamaba antes ¿Y existe o ya no existe? No, pues sí existe pero no se llama así ya ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, grave, ¿para qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Todos saben el pasado oscuro de Soarin, el mío, el de Loco Pero el tuyo no? Ah, pues sí tengo, sí tengo ¿Y tu pasado oscuro no es cámara? Eh, videos de celular O sea, de gameplays de celular De jueguitos A ver, ¿lo podemos ver o no quieres? Pues sí, pueden A ver, a ver, a ver, pásalo, pásalo, pásalo A ver, a ver, pásalo, pásalo Déjame compartir aquí, no, comparte, comparte pantalla Meta de subs Comparte, comparte pantalla No, pero se llamaba Stilus Games, ¿no? Stilus Así es Ah, tu nombre viene de Style De Stilus Porque Stilus es una, pues una plumilla Es un, ajá Muy buenas gente, aquí encontrarás gameplays y otras cosas ¡Eh! No, nada más llegó a 200, man Es que llegó a 300 A ver, su Twitter, su Twitter, espérate, espérate Su Twitter, tiene ahí su Twitter Ah Es que es mi cuenta actual, es mi cuenta actual Ah, ¿qué? No, mi primer video, no, no ¡No! ¡Puta madre! ¿El qué? ¿Qué pasó? ¡Troque de Sandra! ¿A la mierda es tu voz esa? No, güey, me lo invito, pues obvio ¿Por qué antes me llamaba It's Android? ¡La pantalla! No, no, es que no estaba mal, eh No estaba mal No, está mal, tu comentada está bien Está bien la comentada La verdad, comentaba bien el divo Ah, está bien, está bien, buen video A ver, ¿y qué más? ¿Y cuál es tu más visto? ¡No, no, no, no! ¡No lo pongas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no lo pongas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos premiendo! ¡No, no, no, no premio! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué, qué, qué! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Estáilos? ¿Estáilos? ¿Qué puso? ¡La N, o puso N! Es que así se llamó el Cidre No muestren, ¿no? ¿Están mostrando? Ese mapa de Skyward será... ¡Qué, hombre! Ese mapa, sí me acuerdo Tienes un segundo canal ni cagando No, 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 ahí en ese canal Pero ahí no mostré un video, creo Pero en los reviews están en los de anterior canal No estaba así presentando el canal y ya Estáilos mayor que Estáilos Claro que sí, ¿eh? Me sorprende Uy, deberías de ver el de locochama Es una mierda Ahí, el del Shadow Fight El del Agario Por un tiempo hice banners ¿Hacías banners? Sí, por un tiempo hacía banners también Intenté todo, hermano Ay, ya también, ya también Oye, qué bueno que no vieron el de los zombies ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡A la mierda! ¿What the fuck? Tiene la N grande, hermano En este mucho video ¿Qué mierda? Encima ni lo vi, maldita sea Yo tenía un canal así antes de Skyward Y todo Y lo eliminé Y lo arrastre, nada O sea, lo eliminé de chiquito De chiquito me dio pena y lo eliminé Ok, muchachos El día de hoy Los he reunido para jugar El mapa más terrorífico de Roblox Pero mírano, somos amarillos De esto no da miedo No importa Básicamente nuestro papá estricto Nos pega en la noche Si no hacemos la tarea ¿Algo así es? No, no Este video se va a llamar Encontrar a mi papá En Roblox Aquí están, aquí están, aquí están Buscando al papá en locochón Chata, al fin, papá Papá, a la mierda Venga, vamos a la casa, papá Ah, what the fuck, amigo ¿Por qué están las bolsas? Mi papá es un asqueroso Ah, mira, tienes que Hay que llevar la basura Es que tenemos que hacer tareas de la casa, creo Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo Voy a limpiar ¿Él es el papá? Ah, sí, el papá, el papá Mi papacito Ok, dice Limpia la basura dentro de la casa Ok, chicos, busquen las bolsas Ya estoy haciendo mis tareas, chicos Tranquilos Ay, tenemos que comer Y tenemos hambre y todo eso, ¿no? Hay que tomar agua Hay que comer Y guardar energía Oh, mira, aquí dice Prepara fideos instantáneos Para la cena con Ah, sí, el papá está en la mesa Quiere que le demos comida Unos noodles ¿Han visto este cuadro? Esto es arte Este cuadro de mierda Oigan, no están los noodles La cochón Demuestra que sabes cocinar, por favor Ahí está ¿En el refrigerador? Sí, son listos Ahora sírveselo, sírveselo a él Dáselos, dáselos Oye, un poco raro esos noodles, ¿eh? Coma, no come, mierda, come Ah, ahora hay que cocinar para nosotros Porque somos cuatro Tenemos que cenar, vaya Cociné uno Eh, John Yo falto, yo falto Yo también quiero ¿De dónde saco? Yo me siento al lado del papá Al lado del papá Vamos a ver, muchachos Miren, ¿qué va a ser? Somos una familia Somos una familia Somos una familia feliz Somos hermanitos, muchachos Oh, la puerta Yo voy, papá Oh, la puerta ¿Qué es? I wonder who's no kid Sabe Papá, irá a checar Ustedes gays ¿Qué es la televisión? Ah, gracias Gracias, papá Siéntese, siéntese, siéntesela Pero recuerda Asegúrate de dormirte a las 10, dice Yo pido el asiento del papá Yo pido el asiento del papá No, papá se va a enojar Si no dormimos a las 10 Ok, papá Vete, vete Son las 9, muchachos Iré a ver, iré a ver quién es Oh, lo hago ¿Qué era? ¿Viste? Ven, 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 ven Mira, mira, mira ¿Qué era? No, amigo, está bien Está con su amante Está con su amante Oigan, van a ser las 10, van a ser las 10 Tenemos que ir a la cama A la cama arriba, dice Yo soy el hijo de responsable Yo sí me voy Adiós, estúpidos Hola, si llegaste a esta parte del video Es porque probablemente te está gustando Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Y ya que estás por ahí abajo Déjate un like Parece algo muy obvio Pero es algo que mucha gente no hace Y es una muy buena forma De apoyar el canal Y ahora sí te dejo de molestar Hay que hacerle caso A nuestro hermano mayor, chicos Yo no sé cómo terminé aquí, chicos No, si es hermano ¿Qué es ese randy que está ahí? Para, luz, locochón Eres el último Locochón, ven, sí Acuéstate, mierda Te va a jalar el cuco Nos van a matar Nos van a matar Está bien ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¡Ay, qué mierda! Ah, dice Apaga todas las luces de la casa Dice Dale, loco, apagala de allá ¡Córrele, loco! ¡Córrele! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ya, ya apagamos todo Ya apagamos todo, ¿no? Chicos, tengan miedo, chicos Tengo miedo, chicos Ay, te doy, te doy penta No, papás, no nos va a hacer nada No, no, no ¿Cómo? ¿Somos hermanos? ¿Somos hermanos? Falta la luz del baño, dicen, imbéciles No la apagaron Hay linterna con F Hay linterna con F Son las diez, son las diez, son las diez Son las diez, son las diez Duérmete, Master Droid Faltas tú ¿Ya no? ¡Ay! ¡Ay, hijo de po... Prende la TV, dice No, güey, tenemos que aprender a televisión a esta hora ¿Y para qué? ¿Y para qué? TV emergency ¡Eh! Este mensaje es del FBI Un sujeto misterioso Está entrando a las casas Papá Dice que hay un sujeto que va... Apaguen, apaguen la TV, dice Apaga, apaga la TV Oye, lleva dos horas hablando con ese tipo, ¿eh? Aquí está, mira, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está el computador ¡Oh! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Eh! ¡Baster Droid is using this! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Mire, papá! ¡Vamos a dormir! ¡A dormir! ¡Corran! ¡Va a dormir! ¡Va a dormir! ¡KNARRRENCE! ¿Qué pasó? ¡Ve a dormir! ¡Ve a dormir! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Ah! ¡Huy! 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 Se puso, se puso... Se puso agresivo, se puso agresivo Amigo, ¿qué es esa cara? Es que dijo que se iba a molestar Dijo que se iba a molestar Si no nos íbamos a dormir Aquí cíquen las cámaras Miren las cámaras aquí No me las tiramos Ya está, lo encontré, chat ¿Cuántas horas tenemos que dormir? ¡Ve a dormir, ve a dormir! ¿Cómo salgo de acá? Ya, 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 estoy durmiendo Ya, 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 estoy durmiendo Ahí está, ahí está, ahí está Estás chiquando, estás chiquando Y le prendo la linterna Se da cuenta, ¿no? Se fue, se fue, se fue Qué raro es tu papá, Logochun Que salgan, salgan, salgan Yo veo las cámaras, yo veo las cámaras Ah, el papá, papá está durmiendo en el sillón Yo les aviso, yo les aviso si se despierta Tengo que tomar agua, güey, tengo que tomar agua, güey Ok, voy a llenar un tanque de gas Unida drinking glass Ah, verdad, ahí está ¿Está arriba eso? ¿Está arriba eso? ¿Dónde está? No, 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 recarga el generador, recarga el generador ¡Ve a dormir, ve a dormir! ¡Ve a dormir! ¡Chicos, me morí! Ah, no tomé agua, me morí por no tomar agua No, ya morimos todos, ¿no? Ya, ¿dónde había que esconderse hoy? Bueno, reinicen, reinicen ¿Quién va a ser el hermano mayor esta vez? Aquí, no, dile algo a Suarin Está que me chupa el pelo No, no, yo soy el chiquito ahorita que sea Que sea Stylos, él va a ser el hermano mayor A ver, papá, usted es un idiota Y desde que mamá lo dejó La casa siempre está sucia Siempre está sucia la casa Y mi mamá no quiere que vaya con la abuela Deja de llorar, mierda, por eso fui mamá, ¿ves? Limpia, limpia la casa, limpia la casa El chat, bueno, mis pensamientos intrusivos Nos están diciendo que deberíamos dejar comida lista Siempre en la mesa para venir a comer nomás Sí, agua y agua también Oiga, ¿se han preguntado por qué trabajamos nosotros Y papá no hace nada más que emborracharse en la sala? Porque papá es el que probó el dinero en la casa ¿No se han preguntado por qué papá trae una mamá diferente cada semana? Oigan, como demasiada comida ya, ¿no? Ya mucho Venga, venga, cenen, cenen chicos, cenen todos Bueno, ¿quién va a hacer la oración? Loco, haz la oración de la noche, ¿no? El día de hoy estamos aquí reunidos Para conmemorar los alimentos El día de hoy estamos aquí reunidos ¡Quítate! ¡Mierda! Ya comimos, mierda Ponte a trabajar Por eso papá no te quiere Eres del menos favorito aquí Oigan, yo creo que Yo creo que por fin papá encontró el amor Y ella va a ser nuestra madre Nuestra, nuestra anterior madre nos abandonó Y solo nos queda su retrato aquí al lado ¿Esa era tu mamá lo que yo? Esa era nuestra mamá, pedazo de imbécil Era mamá ¿Qué te pasa? A dormir muchachos, a dormir Ya, mucho hueveo Era esta mamá, mamá era esta A la mierda, ¿nuestra mamá era la Mona Lisa? Ah, yo creo que era esa Ella lo recuerda así, ¿eh? Tenemos su sonrisa Tenemos su sonrisa Ah, pues tú saliste idéntico a tu mamá Ella es la tía Petunia La pendeja nos odiaba ¿Cómo la odio? La vieja desgraciada Ah, hay que prender la TV, ¿verdad? Chicos, no hay que morir Porque hay que repetir todo otra vez Sí, ya que pereza ¡Eh! ¡Ay, vemos! ¿No ves que nuestro papá se está muriendo de hambre? No podemos gastar dinero en luz Vamos a fundir el foco, niño estúpido ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el hermano menor? Ey, que te mata con el hermano menor Vaya casa Oh, por Dios ¿Qué está haciendo? Se cambió de ropa ¿Por qué está la puerta abierta? ¡Córrele, córrele! Ya estoy checando las cámaras Ahí viene, ahí viene ¡Ay, se enojó, se enojó! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo las cámaras? Dice Exit, dice Exit ahí Ya vi, ya vi ¡Ya vi, ya vi! ¡Chipetejona! ¡No! No puedo creerlo, hermano Era muy fácil No había visto, man No había visto que esa Decía Exit, mierda Hay que prender la luz, ¿no? De chile un rato Mira, aquí está Suari Tengo sed, voy a tomar agua Ok Locochón, respiración de boca a boca, rápido Escúchenme, escúchenme ¡Ay, ay, ay, ay! No veo nada, pero creo que está ahí Papá es un tonto Es una bromita de hermano menor Me estoy revelando a mi papá Ok ¿Otra vez? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me estoy muriendo de sed! ¡Papá, vete! ¡Ya, mierda! Deja de gritar, niño empecé ¡Ahí vamos! Agua, agua, agua ¡No prende la luz! ¡Ah, acá hay agua! Aquí al lado hay agua Aquí está, aquí está Pero tengo hambre Tengo hambre Alguien que vea las cámaras Alguien que vea las cámaras Yo veo cámaras, chile, no veo cámaras Hermano, el papá, la cara ¡Locochón, locochón! Espérame, 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 espérame No, yo estoy viendo a papá Está borracho Huele a alcohol y a tabaco Ya, ya, ya ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Nadie va a comer! ¡Nadie va a comer! ¡Se la van a comer! ¡Se la van a comer! ¡No, nadie! Yo no cerré, ¿eh? Yo no cerré ¿Ustedes le prenden la luz en la cara? ¿No pasa nada? ¡Cállate, cállate! ¡Papá está despierto! Voy a cocinar Voy a cocinar, chicos Voy a cocinar ¿Por qué me morí? ¡Se está comiendo! ¡Se murió Stylos! ¡Se murió Stylos y lo cochón también! ¡Se va a morir, hermano! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Papá, papá! ¡Papá, no me peguen! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! Llegó, llegó a tiempo Llegó a tiempo ¡Papá! ¿Quieres llorar? ¿Lo sentiste en real? ¡Ay, ay, ay! ¡Rellenar la... ¡El generador, el generador! Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Pongan a la mesa y luego ya... ¿No escuchará? ¿No escuchará que estamos cocinando? Está borracho, está borracho Sigue cocinando, loco Voy a revisar si está bien Sigue cocinando, sigue cocinando ¡Loco! ¡Loco! ¡Ahí viene, papá! ¡Está borracho en encima! ¡No puedo creerlo! Me voy, me voy a casa Me voy a casa con mamá Iré con mamá Iré con mamá Iré con mamá Iré con mamá ¡Ah, ah, ah! ¡Papá, papá! Dale, loco Tienes comida, tienes agua Y tienes todo, lo haces, eh Mira el agua, mira tu hambre Mira el generador, todo Ya tiene experiencia, loco El generador deberías hacerlo de una vez, eh Sí No jodas Hazle el baiteo, hazle el baiteo Baila el troleo Baila el troleo ¡Curre, corre, corre ya! ¡Te persigue! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Está tres tuyo, está tres tuyo! ¡Papá, váyase a dormir! ¡Váyase a dormir, vale! Vale, 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 vale Vale, me voy, me voy Me voy a comer Me voy a rellenar el generador, lo prometo Hermano, están nuestros cuerpos ahí Sí, bueno, no importa Tienes bastante comida en la mesa igual, eh ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Gírate el vaso de la mano! ¡Gírate el vaso de la mano! ¡Je, je, je! ¡A huevo! Es su cara, es su cara ¡Papá, sádico, hermano! Mata a sus hijos y no duerme Por los hermanos que no pudieron Por tus hermanitos, loquito Por tus hermanitos Se va a levantar, se va a levantar, loco Se va a levantar Ok, son las cinco de la tarde Voy a dormir rápido por el generador ¡Uy, le queda nada, hermano! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mierda! Es que me voy a morir de hambre No me comí, no me comí los fideos, loco Debo bajar y comerlos Debo bajar y comerlos, ya ¡Lo tienes en la mano, lo tienes en la mano! ¡No los puedo comer! ¡Debo comerlos en la mesa! ¡Ah, ni cagando! ¡Qué modales! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, sí, corriendo, corriendo! ¡Tú corre! ¡Vale, lo haré! ¡Lo haré, muchachos! ¡Vámonos, gochón! ¡No, quítate los demás! ¡Bien, bien! ¡Vale, generador, generador! ¡Vale, loco, no se va a despertar, tú confía! ¡Me voy arriba! ¡Corre, corre! ¿Ya no necesitas nada? ¡Lo logré! ¡Buenísimo, este día! ¡Or, or, 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 or! ¡Todos muertos en la cena, hermano! ¡Qué mierda! ¿Qué pasó la última noche? ¿Qué pasó la última noche? No puedo creerlo ¿Alguien lo poseyó, dicen? Lo dice bien casual, como cosa de todos los días ¡Ay, ya sé! No, ayer me poseyeron de chelo Ahorita estoy... Bueno, encomendamos la comida el día de hoy O por sí ¡Oh, shit! ¿What? To be continued, continuará ¡No, güey! Ah, es que tiene más capítulos, tiene más capítulos ¡Oh! ¡No, güey! ¡Lo pasamos! ¡No, güey! Sacó su cara de... De gente rara, hermano Después más noche... ¡Ah, la mierda! ¡Capítulo 2, capítulo 2! Oigan, hermanos, ahora sí nos vemos muy diferentes, ¿eh? ¡Vamos a cenar! ¡Vamos a cenar! Es que ya renacimos, hay que creer que nos morimos Nos mataron Hay que comer, dice, prepara ¡Ah, hay que darle al papá, hay que darle al papá! ¡Ya crecimos, papá! ¡Ya crecimos, eh! Ya estamos en la universidad, cabrón ¿Ahora qué nos vas a hacer? ¡Hala, mierda! ¡Holo, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo quería golpear? ¿Qué mierda? Siéntate en la silla, ¿ok? ¡Sale, siéntate, mierda! ¡Estás parado! ¡No lo insultes! ¿Qué te pasa? ¡No te lo insultas! ¡Cáete, perrito de mierda! Muchachos, han pasado años desde la última vez que pasamos esa noche ¿Qué ha sido de ustedes? Pues yo, la verdad, me casé Tuve un divorcio y mi hijo no me quiere ver Porque se hizo TikToker Es de los que dice ¡Rocket! ¡Rose! ¡Tienes por la foto! ¡Tienes por la Rose! Exactamente ¿Y tú, Aquino, qué ha sido de ti? No, pues yo tuve una vida complicada Me hice furro un tiempo De hecho, aún sigo con traumas, de hecho Como me pueden ver Pero todo bien, todo bien Tuve una empresa millonaria quebró Y ahorita estoy en la quiebra otra vez ¿Y tú, Zorri? Yo, la verdad, que estudié medicina Me gradué de Harvard Y ahora estoy aquí con esos imbéciles de humilde ¿Y tú, Zairos? Ah, no, pues yo no terminé la prepa No me he quedado otra vez Sin más que seguir aquí, hermanos No, güey, ese canon Yo tuve que aguantar a mi papá Tuve que cargarme todo Ah, ¿tú te quedaste viviendo acá? Sí, yo ya me quedé con él Provecho, provecho Ya, ya comí yo, ya comí No, no, no Yo no voy a comer esa comida Comida preparada por ustedes, la verdad Comida de pobre, vaya Comida de pobre Oiga, venga Venga, venga No somos antes Oh ¿Quién es ese? Hay un chico creepy afuera otra vez ¿Qué, qué, qué? Está bien Papá es muy fuerte, dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un lugar preso ¿Ya se volvió malo tan rápido? Chicos, me quedé en la cocina con él Ay, solo tienes que hacerle así Mira, imbécil, mira ¿Ya ves? Corre, 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 corre Chicos, métase conmigo Aquí papá no me logra pegar Chicos ¿Acá? Aquí Aquí soy yo No, hermano Como cuando te daban las notas Igualito Ya que se vaya, ¿no? Pero no se va Alguien falta esconderse, creo Yo estoy con él afuera Yo no voy a esconderse ¡Ahí está! Puta madre, güey ¿Dónde te escondiste tú, Aquino? Tienen que meterse en un closet o algo No tenemos que esconderlos aquí, hermano Tenemos que ir a otro lado ¿Qué te ves así, hermano? Ahí está ¡No! ¡Te mató! Lo mató bien rápido Es que ¿para qué me dices que me esconda? Es que si no estaba bugeado Se fue por su área Dale, salse ¡Ay! ¿Por qué me... What? Dicen que va a revisar los lockers Dicen que va a revisar los lockers ¡Córrele! Es que me... Ay, me murió en el locker ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¿Qué? ¿Qué quieres, cabrón? ¡Ya estoy grande! ¡Ya estoy grande! ¡Ya estoy grande! ¡Me puedes pegar! ¡Peléale! ¡Ay! ¡Ay! Oigan, pero no entiendo ¿Nos escondemos y qué más? Pero tenemos que esconderse en un cierto lugar, creo ¡Ay! Deben ir arriba Aquí no Suban, suban, suban Es que dice infeysmen No, no se puede ya ¡Papá, no lo hagas! ¡Papá, no! ¡Cagué, no lo hagas! Pero está raro Reinicen, reinicen ¿Qué hay que hacer? No entiendo Ya no me permite usar mi skin Gasté 50 bobos por tonto Ni cagando Solo es una vez ¿No, de verdad? Sí ¿De verdad solo es una vez? No jodas que es una vez Pues mírame, aquí estoy Aquí está No, así estamos Así está, así está Es una broma Es bien cagado, locochón Debería ser ¿Cómo? Esta es la historia De cinco amigos En busca De redención Hemos cuatro Hemos llegado ¿Por qué tengo miopía? Sí, yo también ¿Por qué tengo...? Ahí está, ya listo Está mal Todo lo malo Le damos del papá Escuchen que alguien ¿Alguien está hablando, no? ¿Qué está pasando? Ah, dice que hay que comer Hay que comer Si no la cordura se va a la mierda Oigan, pero Creo que hemos entrado En un modo más difícil, eh Vámonos, vámonos, vámonos Dicen que este es el modo difícil Entramos al modo difícil Amigo, what the fuck Aprovechen que en el juego Tienen papá, dice Dicen que hay que apagar la luz Salgo un ratito, distráilo Y yo apago la luz ¿Qué? ¿Lo tengo aquí el papá al lado? Lo está de frente Me está targeteando No puedo salir ¿Alguien más lo puede hacer? Hay que buscar No, me mató Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me mató ¿Qué mierda? Es que llega un punto Que mata dentro del casillero Vamos al modo normal ¿Hay que buscar tutorial? ¿Qué mierda? No puede ser tan difícil Hay una llave, dicen Hay una llave Busquen una llave Y apaguen la luz del sótano Solo usen su linterna Dice Apaga Las luces Y conserva la electricidad Ok, tenemos que agarrar objetos Y ponernos en la puerta Para bloquear el paso del papá Y una vez que encontremos Todos los clubes Tenemos que hacer una pinche poción Amigo Si fué unas brujas De hecho Cuando estaba el papá ahí Vi que decía algo de una poción Hay que hacer una poción Y curarlo Bueno chicos Hay que discutir A la mierda Se me cayó la switch Yo voy a aprovechar a cocinar de chill Cocina, cocina Ya me la tosté Ya me la tosté Coma tu comida Cerdo de mierda Coman, coman, coman Amigo, pero tenemos que comer Al mismo tiempo Dejen de comer individual Ya, ahora escucha al papá Dime papá, dímelo Yo soy tu favorito Dímelo a mí Dejen comida No te baste con abandonar A mi madre que está acá Ok, apaguen las luces Y corran, corran Mierda, escucho las voces otra vez Mira, dice Una poción Take the potion Necesitas un ingrediente más, lol Exploren, el mapa es enorme El mapa es enorme, muchachos Es un laberinto Me mató ¿En qué momento? Aquí es, aquí es No me jodas No me jodas No me jodas Corre No me jodas Mierda, tengo ya orden ¿Qué? Ay, what the fuck Se cayó Se cayó el estúpido No Hermano, estaba justo afuera Oye, ¿qué es esto? Muchachos Recuerden Nos pega para educarnos Está trykard O sea, te buscan Donde te escondes Mira, Stiles lo baitea Es que es fácil baitearlo Bueno, bueno, bueno Ahí está mamá Mamá, es mamá Oh, la mierda Papá estúpido Toma, mierda Solamente te dan una llave Que sea la llave de tu casa Para que se hagas explorar el mundo Ese es el que te haces Oh, aquí está para la receta Ahí están los ingredientes Y ahí tenemos que hacer la poción acá Pero, ¿cómo hacemos la poción? Se nos está persiguiendo todo el rato Es Libay Ackerman, hermana Hay que hacer una última Y que Stiles lo tarjetilla Nosotros exploramos Ella sea la de poner el título del mapa bien escrito ¿Te lo sabes o no? Oh Uy, a ser El que más sabe inglés Tu mamá veía los huevones Ok, hay que hacer esto rápido Tu mamá chipeaba a Duxia Quino Tu mamá era novelera Tu mamá escribía Wattpads Tu mamá esperaba que reían huevones No Háganse más comida Háganse más comida extra Póngale la mesa y cómale la vez, ratitas Una, dos, tres, ya Chicos, dejen de comer Al mismo tiempo Así que son imbéciles Escucha lo que papá quiere decir ¿Cómo va a decir este huevón? A ver, dime, dime, dímelo Pues imbécil, dímelo ¿Qué es, papá? Alguien está tocando, alguien está tocando Vámonos, hermanos Recuerden al mismo ¡Auxilio, auxilio! Dicen que está bugeado, loco Porque se tiene que quedar dormido Apaguen luces, apaguen luces Apaguen luces, apaguen luces Ahí te mata, ahí te mata igual, ¿eh? Vale, estoy escondido Estoy escondido, estoy escondido Pero no te escondas, explora Agarré, agarré una llave, agarré una llave Encontré un huevo, encontré un huevo Ahora va a mirar dentro de los lockers, ¿eh? ¡Ay! Ahí, ahí, ahí Aquí no, aquí no, de frente, de frente, de frente Está atrás tuyo, seguro Estoy buscando cosas Ah, sí, yo también me morí ahí Yo también me morí ahí, es una trampa Por acá no hay nada, muchachos Eso no encontró un huevo Yo encontré una llave, pero no sé dónde ponerla Yo la baiteo para que tú vayas por la llave, Soren Ven, mierda, ven, mierda Ven, ven acá, ven acá Estoy acá A ver, aquí lo que vaya contigo Ahí va ¿Qué mierda estoy haciendo? Aquí no metenle o algo No viene, no viene Pero, Soren, ya pasaste, ¿no? No, no, no No puedo pasar, no puedo pasar Métete al casillero, métete al casillero ¡Ay! ¡Me mató! Ya viene por mí, Stylos Viene por mí, viene por mí, ya Voy a ver si busco la llave, ¿va? Dale, ve a la puerta Yo estoy con él, yo estoy con él Adiós, estúpido Está conmigo, está conmigo Listo, ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí Ya, nice, abrí la puerta, abrí la puerta Que venga Hermano, está re bugueado Bueno, ya está abierto el sótano, hermano A ver ¡Córrele! Al esconderse en los casilleros ¿Qué dice? Pero repitan, chat No puedo, no alcanzo su mensaje Tienen que esconderse en los casilleros Para que se vaya y continúe el juego, dice Ven, mierdín, ven, mierdín En la biblioteca hay un casillero Dale, aquí no, escóndete en un casillero Corre, 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 corre Yo te he guiado a la derecha A la derecha Acá hay uno también, ya está Me va a matar, me mató ¿Neta? Está bugueado, está bugueado Alchemy Book Un libro de alquimia Yo creo que ya fue Sí, es que ¿Qué mierda que se haya bugueado así? Estaba piola Pero luego esa parte ya André, ya lo hicimos Eso que dijiste Nos escondimos Nos escondimos Y se bugueó Ya lo hicimos varias veces Nunca funcionaba eso De esconderse todos Está piola Pero esa parte la cagó Porque se bugueó todo